Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz tarde, como siempre un placer estar con ustedes. Soy Daniela Bielman y ya mismo comienza el noticiero cultural de Telesur. Nuestras redes sociales a su disposición para que interactuemos a partir de este momento. Las van a ver aquí al pie de pantalla, pero se las voy a recordar. Estamos en Twitter y en Instagram como arroba somos Telesur. Mi cuenta arroba Daniela Telesur y la cuenta de la casa arroba Telesur TV. Ahora que ya estamos todos listos acá en el estudio central de Telesur en Caracas, Venezuela, vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer con Bolivia, porque ese país va a acoger desde hoy la edición número 23 de la Feria Internacional del Libro. El Libro de la Paz, un evento considerado como uno de los mayores y de mayor transcendencia y trayectoria a nivel nacional. La cita se va a extender hasta el próximo 12 de agosto y va a tener como sede el campo ferial Chuquiago Marca en la zona sur de La Paz. Este evento es organizado por la Cámara Departamental del Libro de la Paz. Y dentro de las actividades programadas figura un encuentro de escritores de microficción. Y además se van a realizar presentaciones de libros, conversatorios, talleres, presentaciones de teatro, cine y danza. Esta edición de la feria va a ser marcada por la participación de China por primera vez en la historia de este evento. Un hecho que el embajador de ese país, ahí en Bolivia, Liang Yu, ha considerado como una oportunidad para estrechar los lazos culturales entre ambos pueblos. Y amantes de la egiptología van a disfrutar hoy en la ciudad española de Barcelona la exposición Faraón, Rey de Egipto, con más de 150 actividades llegadas del Bridge Museum de Londres para profundizar en la historia de aquellos soberanos. La presentación contiene joyas, esculturas, relieves, figurillas, funerarias, jeroglíficos de los dioses y un conjunto de piezas que abarcan toda la rica y vestuosa simbología de ese periodo vivido en la nororiental nación africana hace más de 3.000 años. Otros elementos de interés del universo de los egipcios igualmente forman parte de esta exposición, como los diversos rituales de la ceremonia de investidura para los dioses que aceptarán al heredero como soberano del Valle del Nilo. La muestra que incluye, quiero decir, conferencias y talleres para todo el público, va a estar abierta hasta el próximo 16 de septiembre en el Centro Cultural de Barcelona. Y el Museo de la Revolución Coreana, considerado como el mejor patrimonio nacional de ese país y un manual de la revolución liderada por Kim Il-sung, cumplen hoy 70 años desde su creación. El lugar sintetiza la historia y las hazañas revolucionarias del fundador de la República Popular Democrática de Corea y de su sucesor Kim Jong-un. Asimismo, este museo permite conocer a plenitud el desarrollo de la revolución socialista en este país. Allí lo estamos viendo. Reseña Prensa Latina, un evento en donde además se exhiben y resguardan con celo infinito fotografías y objetos de interés histórico que en tal forma componen una exquisita exposición académica de una muestra visual y vivamente además muestran unos contenidos por orden cronológico relacionados con el Kim Il-sung del dirigente Kim Jong-il. Seguimos hablándoles de Corea del Norte y es que la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura ha ratificado el conocimiento del protector de la biosfera al monte Kumdang. El hecho ha ocurrido durante la 30ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Plan de Humanidad y Biósfera de la UNESCO recién clausurada en Yakarta, en Indonesia. Esta zona montañosa avalada está situada en la parte meridional de este país, en la cordillera de Paektu. Dicha región tiene una elevada capacidad de protección de la biosfera porque goza de un singular paisaje natural. Además, posee un variado sistema ecológico donde habitan más de 200 variedades de vegetales y unos 250 géneros de especies animales. Cambiamos de tema para contarles que el concurso internacional de robótica hacia Pacífico, ABBA Robocon 2018, se va a celebrar el próximo 26 de agosto en la ciudad norteña vietnamita de Wim Vinh. Y los participantes deberán mostrar su destreza en una prueba bastante particular. Esta actividad consiste en lanzar dos bolas de tela intentando colarlas por un aro de bambú de 30 a 40 centímetros de diámetro, situado a 5 metros e instalado en lo más alto de un mástil también de bambú. El Nekong es uno de los juegos tradicionales y de la cultura donde varias minorías étnicas que habitan en esa región montañoso del norte de Vietnam la practican y aunque parece fácil describirlo y parece muy fácil decirlo también, requiere una alta precisión de los practicantes. Por esta razón, los robots inscritos en este concurso deberán estar muy entrenados para poder pasar la prueba, muy común en aquella zona durante las fiestas en las que se le da la bienvenida a la primavera. Qué rica y variada es la cultura de nuestros pueblos y nosotros nos sentimos muy honrados de poder contárselas a todos ustedes. Nuestras redes sociales a su disposición las tienen aquí, al pie de pantalla. Hacemos una pausa, esto es Somos. Y hoy queremos contarles sobre la gastronomía de República Dominicana, específicamente sobre las habichuelas con dulce. Uno de los postres más distintos de la cocina dominicana y una tradición de la cuaresma. Aunque su origen no ha separatizado, sus ingredientes básicos son las habichuelas rojas, azúcar, leche de vaca y en menor proporción leche de coco, batata, pasas y especias. Su forma de preparación induce a que se le atribuya a los europeos, sin embargo, hay quienes mantienen la duda sobre si los asiáticos fueron quienes la inventaron o fueron los africanos quienes idearon este plato. Esta particular comida es un ejemplo de la diversidad que existe en la extensa gastronomía dominicana. Zapatillas sobre el pavimento en la Ciudad de México. El ballet ha tomado las calles para el deleite de los transeúntes. Vamos a conocer más de esa iniciativa cultural con la información que nos tiene nuestro corresponsal, Pablo Pérez, desde Ciudad de México. A la señal de la música, los bailarines salen a escena como en cualquier espectáculo de ballet. Pero en esta ocasión el escenario es el paso peatonal y la pieza dura el tiempo que tarda el semáforo en dar paso nuevamente. Los ejecutantes, sin embargo, son bailarines profesionales que decidieron sacar la danza clásica a la calle. Esta es la compañía Ardentía, un grupo de jóvenes mexicanos que se caracteriza por poner el arte al alcance de la ciudadanía. Por lo general se nos acerca la gente y nos dice oye, nunca había visto danza clásica. Esta es una gran oportunidad para nosotros como artistas poderles mostrar nuestro trabajo y con todo el amor y el gusto que lo estamos haciendo. Automovilistas y transeúntes disfrutan de las breves coreografías del espectáculo que la compañía llama la teatralidad del espacio urbano. También despierta la curiosidad de los más jóvenes. Realmente lo ven y los niños les gusta y entonces al que los niños pregunten ellos pueden enterarse de lo que hay, de lo que pueden aprender. Entonces la verdad es que me parece que está increíble. Lo que se hizo como un experimento de una sola vez resultó tan exitoso que se decidió hacer una temporada entera presentándose en diferentes cruces cada día. La gente estaba entusiasmada, los ciclistas rodeaban a las bailarinas, nos subimos a los trolebuses, la gente respetaba y hay cosas que me empezaron a hacer ruido como que un señor me dijo una cosa es verlas en la tele y otra cosa es verlas en vivo. La teatralidad del espacio urbano está formada por ballets provenientes del Cascanueces, el Lago de los Cisnes o Don Quijote. Dicen que 50 segundos son suficientes para llevar cultura a la población en lo que se pone el verde. Pablo Pérez García, Telesur, Ciudad de México. Y es momento de que conozcamos parte de las actividades que se están desarrollando en el mundo cultural. Vamos a comenzar con Chile, donde este mes se va a celebrar el Festival de Cine Sanfis. En esta edición, por segunda ocasión, se va a realizar la sección Sanfis Educa, que va a proyectar ocho largometrajes y dos cortos consagrados a 54 colegios de esta capital y más de 6.000 estudiantes con la idea de trasladar a sí mismo una parte a regiones de Chile. El evento se va a desarrollar desde el 19 hasta el 26 de agosto en diversos espacios culturales de Santiago de Chile. Hablamos ahora de España, donde continúa desarrollándose el Festival de Verano 2018. Esta semana es el turno del pianista británico James Rudess, quien va a interpretar esta semana obras de Johan Sebastian Bach y Frederic Chopin. Este evento reúne a decenas de artistas de diversos géneros y es una opción perfecta para los amantes de la música. Este evento se estará realizando durante todo el mes de agosto en distintas ciudades de España. Vamos a revisar ahora qué actividades culturales hay próximamente en Venezuela. Acá en Caracas, en la capital de nuestro país, los días 11, 12, 18 y 19 de agosto, el elenco contemporáneo de la Fundación Compañía Nacional de Danza va a estrenar el asombro en los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño a partir de las 4 de la tarde. Este es un espectáculo que está dirigido para que ustedes puedan disfrutar en familia de un material coreográfico desarrollado por los propios bailarines bajo la dirección artística y coreográfica de Luis Armando Yayo Castillo y música original de Leo Castillo. Y es tiempo de que hagamos una pausa. Va a ser muy breve. Nuestras redes sociales, como siempre, aquí a su disposición y nosotros estamos todos listos esperando sus mensajes. Esto es Somos, El Espacio de la Cultura. Allá venimos. ¡Gracias! 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 Who is all in your mind? Who is all in your mind? Who is all in your mind? ¿Qué tal? Ahí hubo unos cuantos que se sintieron identificados con estos cambios de moda. Es momento de hablar de la influencia que ha tenido la cultura y el arte en los movimientos sociales y en la moda. La moda siempre ha sido un reflejo de los cambios sociales, de los cambios políticos y culturales que tienen lugar alrededor del mundo. Conforme el humano, quiero decir, ha venido evolucionando, también lo ha hecho la moda. El uso de la ropa se remonta desde hace miles de años. Sin embargo, el concepto de moda como tal empezó en el Renacimiento cuando surgió la profesión de los costureros. Algunos estilos permanecen y se han convertido en clásicos, otros solos han sido pasajeros, pero han marcado sin duda distintas generaciones. Y hoy vamos a revisar algunas de esas modas que han marcado tendencia a través de la historia e iniciamos con el uso del corsé. En 1910 se produjo un cambio rotundo en la moda, influenciado por el ballet ruso que recorría los escenarios europeos. Los colores llamativos y la onda oriental reemplazó la hegemonía en tonos pastel y las faldas largas. Las bailarinas como la sensual Isadora Duncan y la enigmática Mata Hari se transformaron en íconos de belleza seguidos mundialmente. Sin embargo, el corsé se volvió el protagonista de esta época, una prenda que dibujaba el nuevo tipo de la belleza de la mujer y ellas buscaban parecerse a los muchachos de las antiguas verdades femeninas. Gracias a esta nueva moda, las mujeres se atrevieron a desafiar los sólidos principios morales que las atacaban y comenzaron a mostrar un poco más su cuerpo. El flapper, un estilo de vida que surgió en 1920 donde mujeres jóvenes que usaban faldas cortas y no llevaban corsé lucían un corte de cabello especial denominado butt coat. Los flappers tienen sus orígenes en un periodo de liberalismo social, turbulencias políticas y aumento de los intercambios culturales transatlánticos que siguen al final de la Primera Guerra Mundial, así como la exportación de jazz americano a la cultura europea. Este movimiento estaba buscando una figura unisex que permitiera equipararse con el hombre, por lo que se masculinizó el look con vestidos holgados de talle bajo sin marcar las caderas ni los pechos. El glamour, la llegada del cine sonoro trajo consigo nuevas estrellas de cine que fueron sobre todo un referente de estilo para la década de 1930. La sobriedad se vuelve la protagonista de esta época. Las siluetas se afinaban y se creaban vestidos con estructuras frescas, trapeados y pliegues que se abren en la parte de abajo aportando mucho movimiento. La gran depresión también impactó en la sociedad creando nuevos movimientos artísticos de protesta, las vanguardias. A principios del siglo la moda renunció al volumen y empezó a estar marcada por las corrientes artísticas vanguardistas. Seguimos avanzando. La moda de los años 40 se caracterizó por representar la estrechez económica y los problemas políticos de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta década los tejidos bajan de calidad y también se ven obligados a ahorrar tela y se generalizan los vestidos de cortes simples. Además se volvió un movimiento muy popular y lo más llamativo fueron los estampados. Glamour y pink up. Corrían los años 50 y el mundo dejaba una etapa atrás y la moda también lo reflejó. Comienza un periodo liberal, irresistible y difícil de controlar. Las jóvenes de casi todo el mundo derriban todos los mitos y las represiones. Los accesorios se volvieron los protagonistas de esta década. Los sombreros, las carteras, los tocados, los guantes, los collares, los pendientes de perla. Todo esto era un complemento indispensable de todo atuendo femenino. Esto contribuyó por supuesto al realce de la mujer y al surgimiento de diversos movimientos de mujeres. La moda psicodélica. Una década de revolución donde los colores llamativos son predominantes en todas las prendas femeninas. La música fue la real influencia para los años 60. La época del rock comenzaba a dar protagonismo a nuevas prendas. La moda más psicodélica comenzaba a despuntar en este momento. Además, llegó la minifalda a partir de esta década. Desde ese momento, las mujeres llevaban unas prendas con unos centímetros por encima de la rodilla. Lo que rompió con muchos paradigmas impuestos por la sociedad hasta ese momento. Peace and Love. La moda de los 70. Es un reflejo de los cambios y de las influencias de las últimas corrientes que tenían que ver con el arte. La estética, la música y el despertar de la libertad de todos y en concreto de las mujeres que daban paso a conceptos como el de la psicodelia y como no a una reinvención, quiero decir, del estilo hippie. En este marco, las mujeres comenzaron a llevar pantalones en cualquier ámbito de su vida sintiéndose completamente libres. Y hoy, primero de agosto, se celebra el Día de la Pachamama. Se trata del festejo más popular de los pueblos originarios de América Latina, en donde festejan a la Madre Tierra. Como parte de la celebración y adaptándose a las costumbres ancestrales, cada país entrega ofrendas a la tierra, comida, bebidas y dulces. Cada comunidad, sin romper con los rituales, enriquecen con los legados culturales e históricos esta celebración. Hoy, Día de la Pachamama, vamos a celebrarlo y vamos a despedirlo con Rigi, Letoyo y su tema Pachamama. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!